Bellísimo paquetazo de locura número 4. Chicas, este hermoso paquete tiene un costo de precio regular de catálogo ya con el taxi, el envío del 8.25% de $3,717,79. Y ahorita por tiempo limitado te llevas este fabuloso paquetazo por solamente $1,466,31. Haz tu apartado lo antes posible porque es por tiempo súper limitado. Te llevas la plancha antiadherente de 13 pulgadas, de regalo de mi parte la de 3 cuartos, viene la tamalera de 47 cuartos que viene con parrilla y con divisor, la tamalera de 40 cuartos con parrilla y con divisor también, el cucharón largo, la prensa para las tortillas, la licuadora de alta potencia, la cacerola de 12 cuartos de la línea de Healthy Cook Solutions, la plancha doble, la cacerola de 15 cuartos de capacidad que es esta preciosa arrocera de antiadherente, el sartén de 11 pulgadas de la línea AAA y ya lo sabes hermosa, hacemos envíos a todo Estados Unidos.